Oh my god, ya tengo todos los chips duplos que necesitaba para que ese Mega Gargomon Jin pegue como un campeón. Tengo los de HPCT, HPHT, también los de ataque con evasión, sí, estoy armadazo. Ya no necesito más chips duplos, pero... ¿y el Zed? ¿Que no tiene chip de A? ¿Y el Jotmon, si llega a subir a Jotmon X7? Nah, no puedo gastarme el dinero de la beca de mi hermano, no soy un criminal. Aunque sería un crimen no tener los chips también. ¿Y cómo anda esa banda del DMO? Acá hay Hoshu desde una de sus multicuentas porque básicamente lo que pasó es que no tengo tanto espacio para escanear estos 111 chips duplos de A. Así que vamos a proceder a escanearlos en esta cuenta donde tengo todo vacío, así que puedo hacer espacio. Y directamente después mandamos los chips importantes, ¿no? Bien, recordemos que es lo más importante de estos chips. Evidentemente hay muchas combinaciones buenas, las más importantes son ATHT, si no también está CTAT. O también tenemos las combinaciones con HP. HPCT y HPAT. Aunque los ataques de evasión, como el que recién pasó, hay otro. Los ataques de evasión también son muy buenos. ¡Ah, HP, HT! Los ataques de evasión también son realmente buenos. Hay bastante buenos, pero bueno, mayormente los que tienen ataque tienen muy bajo rate. Che, ya me estarían saliendo varios de los HPCT que estaba buscando. En otras palabras, muchachos, lo que estamos haciendo acá es tratándonos de buildearnos para que el Zed pueda tener el CT. Otro más de ataque de evasión, otro más. Bien, bien, vamos. ¿Cuál es el problema de Zed? Como ustedes ya sabrán, no pega un crítico el culiado. Lo clonás perfecto y llega a 90. Y van a decir, prepara, no tenés que llegar a 100% el crítico. Lo siento, bro. No llega. Así que lo importante es tratar de sacar... ¡Uh! HPCT. Lo importante es sacar el crítico donde se pueda. Así que vamos a intentar conseguir la mayoría de los chips... ¡Uh! ATHT, buenísimo. De crítico que podamos. Y si ya se puede, además del crítico, me gustaría Hitray porque, bueno, como ustedes ya saben, es muy próximo a salir el colo elemental. Y cuando digo que sale el... ¡Ah! ATHT, ATHT. Y cuando digo que sale el colo elemental. ¡Otro más! ¡Oh my God! Cuando digo que sale el colo elemental. ¡Ah! ¡Entré! Ya está, ya está, ya está, muchachos. Creo que ya tenemos todo lo que necesitábamos. Los ATHT... ¡Oh! ¡Otro más! ¡Ay Dios! Buenísimo. Bueno, esta fue la mejor tirada por lejos, me parece, porque el drop de ATHT es muy bajo. Vamos a hacer espacios para guardar todo esto y volvemos. Y volvemos de vuelta con la escaneada. Bueno, yo ya gané, porque básicamente ya saqué todos los ATHT que quería y básicamente Zed es full crítico. Pero bueno, me quedaron como 50, 60 cajitas, así que vamos a tratar de escanearlas para terminar de ver qué nos sale. Y evidentemente tratar de revender todo lo que nos sobre, ¿no? Bueno, en verdad a las 40 que no. Vamos a tratar de... Acá podemos ver los chips que sobraron. Ya guardé todo, hice todo el espacio que pude. Así que con estas filas me tiene que alcanzar. Vean acá, ya tengo todo lleno. Está todo explotado. Y vamos a empezar a escanear. Lo interesante de todo esto es que cuando yo le dije a mi gremio, che, estoy tirando chip duplo. Me empezaron a pedir de todos lados. De repente toda la gente quería armarse DS. ¡Cojáis! ¡Dame el DSCT! ¿DSHT? ¡DS evasión! ¡Oh my god! ¡Me hay la evasión jugando con el DS! Así que empecé a repartir chips a diestra y siniestra. Pero bueno, ya con el objetivo cumplido de los 4 ATCT, vamos a ver qué tanto más podemos recuperar de nuestra inversión. De lo que se pueda vender. ¡No! ¡No! ¡Otra vez ATCT! De los mejores chips del Hoshu. ¡Oh! HP-HT también. Ese está muy bueno. Bueno, no me estoy enojando la verdad. Me salieron varios chips bastante interesantes para el drop rate que tenían. Fue un éxito total. Ustedes dirán, bueno, no te salió mucho ataque HT. Pero realmente eso no le sirve tanto al Zed. Porque el Zed si no lo buildías de crítico, se cae a pedazos. Bueno, en resumida cuenta, yo creo que nos fue bastante bien. Porque rápidamente pudimos cumplir el objetivo que era lo que buscábamos. Porque si bien hay muchos chips de AT-HT que me salieron. Y otras cosas con HT que son muy buenas, como HP. Lo que estábamos buscando era de crítico y salió rápido. Así que no me voy a enojar. Es más, creo que si lo miro en retrospectiva, saqué ganancia de estos chips KV. Pero bueno, es para que ustedes tengan un pantallazo de otro AT-HT. Dios mío. Para que ustedes tengan un pantallazo de KT-Dropea con 111 de estos chips. Así que fue un resultado exitoso, diría yo. Y volvemos, pero esta vez con 7 chips NSP. Ustedes dirán, ¿por qué carajo estás escaneando NSP? Cojáis, el aviento de NSO. Bueno, básicamente porque me di cuenta que Mega Argo Shin es NSP. Y además de que, bueno, si en algún momento sale el culiado de Jodmon X7, contra mi voluntad porque yo no lo quiero, va a ser también NSP. Así que me parece una buena forma de tener estos chips, que seguramente nadie los va a escanear porque nadie los quiere. Pero yo los voy a tener. Así que comencemos con la escaneada. ¿Qué estamos buscando acá? Bien, Mega Argo Mongeen tiene muy buen ataque para mí. Muy buen daño de skill, pero lo que me arma mucho es la HP. Así que mi prioridad es encontrar... ¡Uy! Ataque HT, bien buenísimo. ¡Ah! HP ST. Lo que me voy a primar acá es la combinación de HP con crítico y HP con hitray. Así puedo... ¡Ah! Otro HP ST. Así puedo poder conseguir aquellos chips que más me interesan a mí, que son los de HP con CT y HP con HT. Y de paso ustedes ven como el Hoshu se patina la beca de su hermano en chips y ven si se animan a escanearlos o no, porque la verdad me las estoy jugando fuertemente, pero tampoco es como si nadie vendiese estos chips en SP. Porque todos fueron a escanear NCO como cualquier persona de bien haría. Bueno, acá estamos desde otra multicuenta de Hoshu, porque como verán... ¡Ah! ATCT. ¡Mamantá! Esa sí me gustó. Como verán, tengo el inventario explotado. Así que... ¡Uh! HP ST. ¡Ah! ATCT. ¡Uy, muchachos! Me está yendo muy bien con los NSP también. La verdad es que pensé que tenía mucha suerte con los de A, pero acá con los NSP no llevo ni la mitad y ya estamos bastante bien. Esperen que me parece que tengo que hacer un poco de espacio, ¿no? Se me va a llenar al toque esto. Y estamos de vuelta. Esta vez hicimos todo el espacio que necesitábamos, así que vamos a terminar esta escaneada de NSP. A ver si nos tira algo más. Ataque evasión. Me gusta. No está tan pro, pero bueno. El ataque evasión siempre es bueno de cara a que te suma un montón de ataques. Y un poco de evasión. HP ST. Me encanta. Vamos bien. Por ahora está HP ST de vuelta. Buenísimo. El Hoshu va a pegar críticos y va a tanquear. Evidentemente. Así que vamos bastante bien por ahora. Y... No, parece que se me acaba de ir toda la suerte. Culiado, ya no tengo más nada. Así que procedo a tijeretarme las bolas. No, pará. Podemos tener un poquito más de suerte todavía. Hay que tener un poco más de fe. Ah, ahí está. Mirá. AT-HT. Ah, HP ST. Buenísimo. Ah, AT-HT. Ay, buenísimo. No, está bien, está bien, está bien. No dije nada. Creo que la estrategia de llorar funciona. Así que, muchachos. La verdad es que me fue bastante bien con los dos chips por lo que vi. Tengo todos los AT-HT y CT con AT y CT con HP que buscaba. Bueno. Fíjense ustedes si les vale la pena. Yo pude conseguir más de cuatro de HP y creo que tres AT con HT casi todo y AT-ST. Así que, bueno, muchachos. Nos estamos viendo en el video del domingo. Se me cuidan. Bye, bye. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.